Bueno Eddy, al final llegamos al 23 de enero, que es la fecha de tu cumpleaños. Entonces, contame, ¿cómo pasaste el día? Pues, bien. La verdad, bien ahí disfrutando con mi familia. Un pastelito, un cake, todo eso. Súper bien. Con tu nena. Ajá. Hoy vine a sacar el duit. Oye, ¿y cómo te fue el proceso de la sacada del duit? Pues, fue algo tardado de usted. Como estaba lleno. ¿Hiciste tu cita? Sí, hice cita. Ah, ya. ¿Estaba lleno? Sí, estaba lleno. ¿Y cómo te sentís ahora que ya, pues, te habías ausentado unos días de la plaza? Ah, sí. ¿Cómo te sentís ahorita que ya...? Pues, bien. ¿Todo bien y tranquilo? Sí. Y contame, ¿y cómo fue...? ¿Cómo lo celebraste? En la tarde, en la mañana, un almuerzo con la familia... Fue en la tarde. Ajá, fue en la tarde. Fue para una comida. Después de salir de aquí, ¿le hicieron la malteada? No, no me gustan. ¿Ya te han hecho la malteada? Ay, no, sí, ya sé. Hasta huevos le revientan a uno en la cabeza. ¿Ya te han reventado huevos en la cabeza? Sí, usted una vez agotado hasta turrón, me echaron el pelo, mire, todo duro. Usted así me lo jalaba, todo duro. ¿Fue para un cumpleaños? Ay, sí. Para mi 15. No, hombre, dije yo, me pasaron. Ay, ya me pasaron. Iba bien elegante, Rosa. Iba bien elegante uno y me echaron todo el turrón. Pero hoy ya, con tus 18 añitos, pues ya. Sí, ya. ¿Qué has pensado, Eddie? Pues, trabajar. ¿Trabajar? Ah, muy bien. Sí, yo veo que tienes tu responsabilidad, ¿verdad? Y meterle ganas. Entonces, ¿qué más me puedes contar sobre eso? Este, trabajar. Y como eso, que la niña mía ya va a entrar a guardería. Este, tengo que ir viendo ahí con los gastos de ella. Ajá, ya estoy viendo eso. También. O sea, me falta el uniforme. Ajá, el uniforme y los zapatos. Ya, ya, este, hoy entra en febrero. En febrero entran todos, ya son plazas normales. Ajá, sí, usted. ¿Cuánto tiene tu nena? Dos años. Primera infancia, ahí, maternal, que le decían antes. Sí. Ah, correcto. No, sí, yo, este, fue una idea de mi tía, ¿verdad? O sea, entre nosotras. Vaya, está bien, le dije yo. Por mí no hay problema, le dije. Sí, usted, pero viene aquí un montón de cosas. Piden usted. Ay, no. ¿Qué te han pedido? Ay, no, imagínese pliegos, cuadernos, así, libretas y pinturas, crayolas, todo eso. Ay. Hoy sí ya, ya. Ay, no. Ay, no, imagínese. Yo, yo le dije aquí, hay besos, vos, le dije yo. Le dije yo, hay besos, vos, le dije yo. Ay, no, yo, ay, no, tengo paciencia para andar comprando. Para andar comprando. Con que me andaba, andaba estresada comprando el estreno de ellas. Este, diciembre, ay. ¿Te cuesta la, 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 andar? Sí, creo que todo nos pasa eso. Sí, con los bichos cuesta. Son bonitos los niños, pero sí cuesta. Es bastante duro. Esa. Ajá. Sí, tal vez tengo otro este año. ¿En serio? ¿Tenés proyectado, encargado, un baby? ¿Qué te gustaría? Varón, niña, lo que Dios diga. Lo que Dios me quiera dar. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Mire, yo a veces veo que hay alguna gente que dice. Ay, no, yo no quería niña. Ay, no, yo no quería niño, yo quería niña. Mire, este solo Dios sabe cómo hace las cosas. Sí. Y, pues uno tiene que conformarse con lo que Dios le dé a uno. Lo que importa es que el bebé venga sano. Venga sano, cuidarlo, darle mucho amor. Eso es lo que importa. Sobre todo, darle amor. Eso es lo que importa. Pero alguna gente no lo ve así. No tienen nada. Ajá, no lo ve así alguna gente. Sí, yo creo que son bastante afortunadas las familias, pues, que logran tener sus hijos, ¿verdad? Ajá. Porque hay gente que, por más que intentan, no puede. Hay gente que no puede. Hay gente que no puede. Y es una lástima, pues, porque se sienten mal. Sí, correcto. O sea que has encargado, baby, pues, para este año. No has decidido dar un tiempo, quizás, aquí. Quizás un tiempo, pero ahorita quiero trabajar y todo esto y a ver cómo me van. Ya después ahí veo más adelante. ¿Te estarías interesada en formar una familia en eso, tal? Porque estás hablando de bebé. Sí. Ya tenés ahí al chico ideal. Sin nombre, solo. Ideal. Sí, o el chico que te ha robado el corazón hasta ese momento. Sí, sí. ¿Qué busca usted en una persona, en una pareja? Pues, sobre todo, respeto. Que me tenga confianza, yo tenerle confianza. Eso, no más. Claro, si es así, también la economía. Sí. También el dinero, porque es necesario. Hay que estar estable, pues. Hay que estar estable también, pues. Hay que estar estable para eso. Ah, correcto. Estar ahí es un estable, pues. Y el deber de los gastos, todo eso. Yo siento que sí, pero puede estar. Sí, la verdad. ¿Y qué te dicen tus padres con respecto a eso? ¿Tu mamá? ¿Qué te dicen con respecto a eso? ¿O no les has comentado? Pues, la verdad, como ya me dijo, vos mayor de edad, me dijo, ya ves las responsabilidades, ya ves lo bueno y lo malo, vos ya sabés. Yo te deseo lo mejor, ya tenés proyectado de aquí a cinco años, ¿cómo te ves, Edi? ¿Qué es lo que visualizas de aquí a cinco años? ¿Qué esperas? Pues, la verdad, espero encontrar un buen trabajo, un buen trabajo y también espero poder cubrir mis gastos, poder cubrir mis gastos y poder trabajar. Es decir, porque es lo que nos toca, pues, trabajar. Sí. Calar a los millonarios, pero a uno le toca trabajar. Hay que trabajar, sí, eso siempre. Siempre empezás de lo mismo. Porque, mire, yo digo algo, si uno quiere andar bien vestido, uno quiere andar su pelito arreglado, su uña, igual el hombre, porque el hombre quiere andar bien vestido también, es de trabajar, pues, si uno quiere andar arreglado. Sí. Y si uno quiere comprarse sus cosas, uno quiere ir a comer a un restaurante por ahí. Hay que trabajar. Ajá, por eso le digo. Sí, esas son las enseñanzas de los padres, para que uno tiene que valerse. Sí, 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 ajá. Ah, bueno, me agrada que tengas ese pensamiento, pues, más maduro a tus 18 años. No, pero yo le digo, que así tiene que ser, eso sí tiene que ser. Así que te ves ya con un trabajo, primero dio formar a una familia, eso es lo que me comentaste. Primero voy a trabajar, disfrutar tu salario, cubrir los gastos y todo eso, aquí voy a venir a la plaza, pero no tan seguido, en lo que estás buscando tu trabajo, o encontras un trabajo, Ajá, sí, para ti voy a venir, pero sé que tengo mi responsabilidad después, y tengo que trabajar y todo eso, sí, ajá, sé yo eso. Entonces van a ser pocos los días que vamos a lograr verte por aquí, ¿eh? Sí, depende también del trabajo que me salga, depende de las horas que salga, depende. Porque a veces son unos trabajos que son de entrar temprano y salir relativamente temprano, podría ser el caso. Ojalá Austin encuentre un trabajo bueno. Sí, te felicito, Eddy. Te felicito primero por tus 18 años y por tus pensamientos maduros. Gracias, Eddy.